Música Hola a todos chicos, soy MatK36 y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en Splatoon 2 y vamos a echar unas partiditas a ver que tal mi inclinco es feliz, es muy feliz tío, es muy feliz a ver, me voy a cambiar la ropa a ver, me voy a poner pues yo que sé esta no, me voy a poner, mira, esta mira mi inclinco a ver si se ve hola no se ve mucho pero bueno vamos a jugar unas partiditas con esto y a ver que tal si no se ve muy bien ya lo sabéis que no soy profesional así que si se ve mal, dejadme venga va a pintar genial, hay que devolver los geniales chicos, siempre hay que devolver siempre los geniales vamos a pintar pinta, pinta, pinta aquí, pinta, pinta, pinta 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 por aquí uy no, misiles no misiles no que hijo de la ver no trabet me caché sentí, eh trabet no se verá se verá un poco borroso pues yo leo lo que pone las letras porque esto tampoco hay que tener una calidad increíble ¿sabes? a ver que supongo que se pueda subir la calidad así que no sé si se verá mejor o peor ¿no? tío no me mates que estoy grabando mala gente venga va a ver voy a recargar porque después me muero y no quiero ver cuidado eh ¿qué decías tú, eh? oh, le mate le mate me mata uno a ver pinta, pinta o sea, no, tío no, no voy a ver si es el trabet este, tío venga, mátale, mátale mátale, mátale, mátale ¿dónde está? ahí está trabet me mata por detrás qué hijo de laverno, eh sí sí venga eh, ¿tú de qué vas? no, tío ese bullying Pablo Iglesias hay que pintar, eh hay que concentrarse en pintar es lo más importante en Splatoon no, no, nada de matar, no como otro juego como tipo Call of Duty hay que pintar si no pintas te mueres ala me baila encima pues nada, hemos perdido pero tranquilos no, tío ay pues nada, hemos perdido se acabó masacre no pero es mono el pequeñajo así que no se enfada a nadie porque gana el pequeñajo y el pequeñajo es mono es monísimo no, tío es que al último se nota que estoy grabando, eh porque si no hubiera hecho más, eh voy a cambiar el equipo y voy a ponerme otra arma voy a poner el sniper para que veáis que, que a ver cómo soy sniper sniper donde está el sniper este y el conmira en este juego el sniper conmira es es dios no, literalmente es dios pero a mí yo creo que soy uno que sabe manejarla más o menos porque tampoco soy aquí un pro de Splatoon a veces solo soy nivel 50 pero tampoco soy ningún pro pero bueno venga territorial territorial venga es que esto es dios tío a mí esta arma me encanta no suelo matar mucho pero está bien tío aquí parece que somos los únicos que están pintando los snipers tío porque vale estoy de aquí no pasas creas que máquina fiera número uno más o menos a ver voy a pintar un poco por aquí todo el competitivo a ver donde hay peña aquí eh eh donde hay peña no hay peña no hay peña no 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 se ponga la escuda no te pongas el escudo no te veo no lo he visto no lo he visto no lo he visto dónde está oh habéis visto ¿no? eh el sniper soy bueno con el sniper tucutul 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 aparte esto se da un montón de puntos a ver no tío me mató se hizo la venganza se ha vengado después voy a hacer una partida más y ya está cuando la suba haré tres o cuatro seguramente porque tampoco sabes pi 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 este juego es una vez empiezas a jugar no puedes parar esto es real no crees que es una tontería mía de no 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 esto es verdad esto es viciante cuanto menos no me mataron quería hacerme teleport rápido pero me has matado pero antes de matarme joder estaba bueno aquí me ha pintado a ver si es lo mismo que yo ¿no? bien buenísima a ver si llego ala pero wow wow ¿qué? ah con el tindemón pesado esta arma si la controlas bien es muy buena pero porque es como ya está y es que y no manté para hacer esto tienes que mantener pulsado ¿vale? uy pulsado no pulsado pero esta no es de mantener pulsado ¿sabes? por detrás no que hijo de la ver ¿no tío? que hijo de la ver voy a poner un arma que se me dé bien voy a poner el difusor dual para ver si sabes como es no pintas nada pero bueno nunca mejor dicho no pinta nada si está con forever me he vuelto a perder me quiero ir con una victoria con una victoria quiero irme me quiero ir con una victoria no 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 soy malísimo tío es que grabando oh mira mejor ¿crees? ah vale porque así os enseño unos escenarios que mejor no habéis visto voy a coger yo que sé ¿cómo había dicho? ah sí las duales las duales normales me voy a coger sí las normales estas son especiales cuando te pasas la campaña cuando te pasas todos los niveles de la campaña con esta arma pues entonces te lo pone así que venga a jugar un amistoso buscando jugadores que quieran jugar pues ahora ya estamos listos a tardar a tardar venga va un poco de suerte hay una hay una amiga jugando ahora mismo duales duales eso es lo que decía las duales hay unas que son son nuevas que te permiten hacer no solo dos sino cuatro así pim 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 pero estas son solo dos se llama motatronic por si os interesa el nombre motatronic dual negro o si queréis buscarlo por internet si no otro día yo ya ya haré eso ¿sabes? ya haré como se dice ya haré un vídeo enseñándolas lo que sí que haré si os gusta es hacer un análisis de las armas que vayan saliendo si os gusta me mató dj o o o 4 0 7 yo creo o 0 4 0 7 no no te mueres tío con que me ha matado este es el el motatronic dual negro normal porque estas también te ganas que te cagas que bueno han han pillado a alguien no sé quién es no 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 el pincel no 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 Aquí hay peña, no Esta la ganamos, eh, yo creo Pero estos esplatos, nunca se sabe que puede pasar Es como el fútbol, pues lo mismo Ahí ha matado uno, vale Bueno, ha matado a otro, sin querer Porque está súper tocado ya, seguramente Vale, aquí hay un truco que es Ir aquí abajo Le das, saltas De aquí, espera que todo el mundo esté vivo Vale A ver, espera Bueno, pues coges esto Y haces, ¡pumba! Y mucha gente A lo mejor mató a alguien Sí, mira, he matado uno, he matado dos Bueno, bien, bien Se han puesto juntos Y se ha caído la de Dios Esto no es muy bueno para pintar, pero para matar esto es genial Venga No, eso no sé, así no se juega Con el sniper pegando así Y No sé cómo hemos quedado, eh Uy Bueno A ver, bueno, hemos ganado Vamos 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 A tercera palabra de mixta, chicos He quedado segundo y el equipo bien Es que yo tenía un arma que no pinta mucho, ¿verdad? Esto es para matar Tu, tu, tu Bien, bien Ha estado muy bien Todo ha estado muy bien Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo de Splatoon 2 Si queréis más vídeos como este Pues dejad un like Y Si os ocurre otra cosa que queráis que haga Dejadlo en los comentarios Y Bueno Yo soy Matki36 Y hasta otra Adiós Mira, mira, mira No dejad con el siluro Mira, mira Siluro Adiós No, dejadlo con el siluro Ahí Siluro, siluro Que lo dejad con el siluro Uno A Uno dejo